Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasó en Marte? ¿Quién habitó en nuestro planeta vecino? ¿Y cuál fue su historia? Hoy vamos a estudiar estas preguntas gracias a un experimento increíble reflejado en un documento de la CIA que ha sido recientemente desclasificado, en donde se expone lo que le pasó a una extraña civilización que tuvo que huir de allí por un gran problema. Pero claro, ¿cómo llegó la CIA a saber todo esto? ¿En qué consistió este experimento y cómo lo hicieron? Poneros cómodos porque la información que os traigo en este videoprograma es fascinante y vamos a comenzar señalando algo. Nuestra cabeza, nuestro cabezón, y es que el cerebro humano sigue siendo a día de hoy una auténtica incógnita y la ciencia no conoce ni el más mínimo porcentaje de hasta dónde sería capaz de llegar. Esto ha sido objeto de investigación por parte de la CIA y del FBI desde hace décadas. Les obsesiona lo que somos capaces los seres humanos de hacer con él y bueno pues está claro que programas como el MK Ultra, capaces de convertir a un hombre poco menos que en un robot controlado por otra persona son pruebas de ello. Todo en su beneficio, claro está, tanto a nivel humano como a nivel militar. En este contexto hoy vamos a hablar de este reciente documento desclasificado en donde se explica cómo hicieron un experimento sobre la capacidad que tienen las personas de acceder a través de su mente a lugares y momentos de la historia en un proceso en el cual un sujeto determinado es capaz de llegar a tener tal nivel de concentración de conexión mental con el tejido del espacio y del tiempo con lo que podemos decir con lo que compone la realidad que es capaz de ver escenas del pasado y del futuro en diferentes lugares incluso con coordenadas de mapas. El documento que podéis descargar en el link de la descripción del vídeo expone este rarísimo experimento para ver lugares determinados en tiempos pero también pues podríamos decir en otros planetas, en otros mundos. En él la CIA buscaba al menos visiones con escenas pequeñitas, escenas leves pero precisas en entrevistas con preguntas y respuestas directas a personas seleccionadas de antemano capaces de tener esa capacidad de acceder a esa información desde pequeñitos desde que son infantes quizá por una anomalía genética. Bueno pues esto es fascinante porque estamos hablando de personas que son un portento de la naturaleza casos únicos dentro de la humanidad y que son tomados muy en cuenta por las autoridades como ocurre por ejemplo con las personas que presienten accidentes o atentados o directamente los ven en sus sueños antes de que ocurran. Esto se ha visto por ejemplo durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y en Nueva York o en la catástrofe del Titanic. El experimento del que vamos a hablar hoy es un auténtico enigma porque la CIA sabía perfectamente con quién lo hacía y dónde apuntaba con sus preguntas como si supieran por fotografías secretas y por una tecnología también secreta y desconocida donde dirigirse. Formó parte de un proyecto llamado Puerta de las Estrellas que llevó en secreto desde 1978 hasta 1995 y como digo es uno de los más extraños de la historia. Dicho esto vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vámonos a Langley, a Virginia, al cuartel general de la CIA al día 22 de mayo de 1985. Una situación asombrosa y la verdad es que bastante rara. Una habitación sellada, una sala y dos personas que son introducidas en esa sala. Una es la persona que va a hacer una serie de preguntas, es un militar llamado Robert Monroe y la otra es el sujeto de la experimentación, cuya identidad es Joe McMonegall, que trabajó en el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos en Arlington, Texas, en este tipo de lo que serían estos experimentos. Bueno, son las 10 horas y 9 minutos de la mañana y entra alguien a la habitación. A Monroe se le entrega un sobre sellado de 3 por 5 pulgadas con un papel y en ese papel hay tres frases y además algunos números ordenados debajo de esas tres frases. Comienza el experimento, todo preparado. El militar se dispone a leer lo que serían esas letras y dice el planeta Marte, tiempo de interés, un millón de años antes de Cristo. Lo siguiente es de lo más curioso porque el militar, tras leer esto en voz alta, le dice al sujeto varias coordenadas en latitud y longitud que vienen en la carta. Son lugares de Marte. Comienza con las coordenadas 40.89 grados norte y 9.55 grados este. La respuesta del testigo no se hace esperar. Ve una pirámide, una forma piramidal inmensa en una llanura. Esa pirámide es amarilla, duda entre si ve otros colores, pero bueno, el militar parece asentir sorprendentemente respondiendo que sí y el testigo lo ve de forma espectacular y así queda reflejado en este documento desclasificado. Ve la pirámide de forma oblicua, así como de lado. Ese es el ángulo. La altura de esa pirámide es colosal. No se equivocaba el testigo. Las coordenadas donde está apuntando la CIA y que está viendo este señor resulta que corresponden a la impresionante zona de Marte llamada Cidonia Mensae, en donde desde hace décadas se estudian una serie de impactantes estructuras que tienen unas extrañas características que podrían indicar que serían artificiales. Estructuras destruidas por el paso del tiempo, pero aún visibles a día de hoy, un millón de años después. Hablamos de la pirámide D y M de cinco lados, que es la principal del complejo, y que es espectacular, incluso teniendo uno de los lados colapsados a día de hoy. Uno de esos lados que está colapsado. Se ve perfectamente vía satélite, a día de hoy. Cidonia es impresionante, y es que efectivamente, y tal y como dice el testigo, pues está en una llanura. Desde el espacio se pueden ver diferentes relaciones trigonométricas con construcciones angulares de diferentes módulos y construcciones altas, y la verdad es que es un auténtico descubrimiento para la ciencia. Relaciones como el número E, el número pi, la razón áurea, radios, ángulos, la raíz de 2, la raíz de 5, y toda una serie de modelos perfectamente ajustados a una matemática bella y perfecta, perteneciente a una ciudad, eso sí, completamente abandonada a día de hoy, y que efectivamente correspondería a la que podría haber sido una ciudad habitada hace un millón de años, pues aparece en esta declaración de este señor. Una civilización, por tanto, muy avanzada. Y, claro, le pregunta este señor de la CIA que qué está pasando. Pues la respuesta es impresionante, porque el testigo le dice que hay una inmensa tormenta provocada por un problema geológico. Podríamos pensar en un primer momento en los volcanes de Marte, por ejemplo, los de la cadena Tarsis, o los de Elysium Planitia, que son tan grandes que podrían albergar a la mitad del continente de Europa en ellos. ¿Quizá erupciones? Pues no, porque el más joven de los flujos de lava que han existido en Marte recientemente, en su geología, es el del Olympus Mons, el llamado Monte Olimpo. Pero es que ese flujo de lava es de hace 20 millones de años. Luego, hace un millón de años, no deberían estar activos esos volcanes. El Monte Olimpo debió de ser un coloso en sus emisiones de ceniza y de lava basáltica, pero no en ese tiempo en el que le está dirigiendo la CIA en este experimento. Luego, la CIA sabe algo que no tiene que ver con esas cenizas y que pasó hace un millón de años. El cenizas, ni siquiera eso. Habla de montañas ya directamente de desperdicios, de pura destrucción. Y la civilización que allí floreció debió de ser práctica y espectacular, porque antes de ese problema medioambiental, dice que ve que ellos construyeron grandes superficies altas, lisas y angulares, megalitos gigantes, grandes construcciones perfectas. Esto lo comprueban efectivamente con otras coordenadas, pero llega a ese problema medioambiental tremendo y ve esas montañas de desechos. Aparecen y desaparecen en esas visiones remotas que tiene el testigo. Alguien se ocupa de luchar contra esos desechos. Ese problema geológico, del que aún no sabemos de dónde sale, les hace meterse bajo tierra. Y Joe, McMonagall, sorprendentemente observa canales con entradas y salidas en las coordenadas que le dan. Ve una civilización realmente preocupada porque su hogar se ahoga por ese problema. El testigo ve esa civilización, pero ¿quiénes son? El militar toma nota y le pregunta sobre los seres que allí habitan y la respuesta es sorprendente. El testigo, según este documento, ve a los seres que habitan allí. Son grandes, son altos, son delgados, con ropas muy, pero que muy ajustadas. Son muy altos. Dice que esta civilización ahora ya no está en Marte, pero que sí que estuvieron. Lo tiene claro. Estuvieron hace un millón de años. Queda claro en este momento de lo que sería este experimento. En otras localizaciones ve grandes estructuras construidas y más monolitos destruidos. Las construcciones son muy lisas y muy pulidas. Bajo tierra ve un complejo gigantesco, amplio, con habitaciones y salas inmensas de piedra. Son muchísimas, pero que muchísimas salas. Le pregunta este militar si esas salas tienen entradas y salidas. Y sí, parece que sí que las tienen. Ahí las está viendo. Altos techos de piedra, grandes canales de piedra, en una gran construcción dentro de un cañón. Bien, una civilización que se tuvo que meter bajo tierra debido a inclemencias meteorológicas y geológicas. Pero, ¿qué pasó allí? El militar le pide ir a las coordenadas 34.6 grados norte y 213.09 grados este. Un poquito más al sur de la anterior localización. Y el testigo le describe algo asombroso. Siempre desde un punto de vista lateral, desde la izquierda y en oblicuo. Hay unas construcciones cuadradas conectadas y blancas que reflejan la luz del sol. Pero aquí hay otro detalle rarísimo, porque dice que el sol no está bien. El sol no está como lo tenemos ahora. Como si ese problema medioambiental también estuviese afectándole a él, a nuestro astro rey. Y aquí llega de repente lo más curioso del experimento, porque le pide ir a este testigo, ir a las coordenadas 80 grados sur y 64 grados este. Y el testigo ve pirámides diferentes a la que hemos visto anteriormente y están diseñadas para aguantar a esas tormentas. Están prácticamente en el polo sur de Marte y son refugios. Según el documento, McMonagall está 37 minutos observando cámaras en donde esas formas de vida, tan grandes, tan finas y tan delgadas, pues resulta que se están protegiendo allí. Sorprendentemente, el militar le dice que profundice, que mire cómo es esa especie, que directamente vaya al inicio de lo que sería el experimento. Para saber cómo son, cómo piensan. Y resulta que llegan a un auténtico éxito, porque dice McMonagall que ese pueblo lleva allí muchísimo tiempo, que lo ve perfectamente, pero ahora se están muriendo. Su vida allí ha llegado al fin. Quizá en el futuro, si el planeta está mejor, pues vengan otros que podrían ser ellos u otra especie, pero ahora ellos ya no pueden vivir allí. Tienen que marcharse, tienen que irse. Son un pueblo filosófico. Buscan una manera de sobrevivir y no saben cómo. En el documento, la CIA expone que esos seres han mandado una misión para buscar otro lugar donde vivir y ellos ahora están esperando a que regresen. Es posible que hayan ido tan lejos que sus transmisiones ni siquiera pues lleguen de vuelta. Su medio ambiente está totalmente corrompido. Mueren en esos momentos. El militar le pregunta por la causa, que vaya al principio, que vaya a la raíz de todo esto. Quiere saber por qué mueren. ¿Cuál es la causa? Que vaya al meollo de la cuestión. ¿Qué pasó allí? Y la respuesta es rarísima. Una especie de planeta, un mundo, un globo terráqueo que cruza la cola de un cometa. Eso es lo que ve como si hubiesen sufrido una lluvia de meteoritos tras el paso de un mundo errante, lo suficientemente grande, como para bombardear a otro mundo. Marte. Igual que pasa cuando vemos estrellas fugaces, pero mucho más fuerte, con alteraciones en todos los planetas del Sistema Solar, al igual que a día de hoy se está descubriendo que ocurre con las alteraciones del Sol, pero algo que estaría pasando solamente con Marte. Y claro, sería el planeta rojo lo que sería la víctima del encuentro. Y esto es curioso porque efectivamente el porcentaje de impactos de cráteres en una cara de este planeta es muchísimo mayor en una parte que en la otra, en una cara que en la otra. Esto significa que sufrió un rápido evento, un gran bombardeo que duró muy poco. Algo similar a lo que ocurriría con el paso de un gran astro con una órbita muy excéntrica cerca de él. El testigo del experimento da más detalles. Esa especie tuvo que hibernar, es decir, tuvo que congelarse en esas pirámides construidas en el polo sur y tuvieron que huir parte de ellos en una sola nave de metal que era muy luminosa, inmensa. Esto es lo que ve. Y además ve un destino, un único destino. No es el ideal. Habla de un planeta de plantas extrañísimas y muchos volcanes en donde también hay tormentas, pero de otro tipo de las que estaba viendo en Marte. No se han librado del problema de las tormentas, pero al menos han podido aterrizar allí. Aquí acaba la entrevista y aquí acaba el experimento del cual vamos a comentar brevemente alguna cosilla. Y es que, bueno, pues la posibilidad de que efectivamente una civilización haya estado en Marte hace un millón de años es cierta, ya que nuestro vecino se encuentra en la zona de habitabilidad y la presencia de agua está confirmada en ese periodo de tiempo, lo que pudo dar pie al florecimiento de una civilización similar a la nuestra, podría ser incluso que nosotros viniésemos de ellos, una civilización autóctona o incluso errante, es decir, sin lugar en el espacio y que hubiese tenido que establecerse allí para sobrevivir. En esta entrevista se confirma un interés inicial de la CIA en Sidonia. Allí pues directamente establecen el primer punto del experimento, básicamente porque necesitan saber lo que son esas fotografías de la sonda Viking, en donde pues se ven claramente esas construcciones, ¿no? Y claro, estamos hablando de esa obsesión de la NASA y de la CIA de conocer desde diferentes puntos de vista, tanto a nivel de satélite como a nivel matemático, como incluso a nivel de estas visiones remotas, todo lo relacionado con estas estructuras artificiales que existen en Marte. Un interés que finalmente, fijaros lo que os digo, pues resulta que les lleva a descubrir una grandísima historia de una civilización diferente de la nuestra que tuvo que huir de este planeta caótico en ese momento. Una huida a otro mundo con una única, podemos entender, colosal nave y una protección con hibernación en pirámides, de las que hoy posiblemente apenas quedaría supuestamente nada dentro de complejos matemáticamente bien estructurados y complejos. Sin duda algo fascinante. Con la duda nos quedamos de saber una vez más de qué pasó con el sol en aquel momento, por qué se veía diferente. Nos quedamos una vez más sin saber algo más de esos monolitos, de esas carreteras o los brillos y los colores de esa pirámide de Cidonia, la llamada pirámide D y M, de cinco lados, no cuatro, o mejor dicho ocho, como la que tenemos en la Tierra. Y nos quedamos sin conocer, pues, quiénes fueron esos seres que habitaban allí hace un millón de años, cómo era su filosofía, su cultura, qué opinaban sobre la creación del universo, su ciencia, sus costumbres, su manera de entender, de lo que sería entender el tiempo, el espacio y, bueno, pues, a dónde irían, cómo calcularon el planeta o la ruta hacia dónde fueron. También nos quedaremos sin saber cómo fue ese planeta de destino, pues, con esas extrañas tormentas y qué fue lo que ocurrió allí en Marte, ¿no? Bueno, pues, quizá algún día descubramos ese planeta o quizá algún día podamos acceder a esas pirámides del Polo Sur, quizá estén allí todavía y congelados completamente y, bueno, pues, quizá les veamos y podamos hablar con ellos. No sé cómo ni cuándo, pero sea como fuere, sería fantástico y maravilloso hablar de filosofía con ellos. Bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma que a mí me pareció fascinante y, bueno, pues, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.